El escenario se estremecerá para recibir a uno de los cantantes más sobresalientes de la música tropical en los últimos tiempos. En un rinconcito del norte de Veracruz, surgió un ídolo. 16 años de trayectoria. Y el cariño de su público lo han mantenido de pie en su carrera musical. La historia ha sido escrita. Eres muy tóxica, mujer tan tóxica, ni los vecinos se quieren hablar. Más de 50 canciones inéditas que lo han mantenido en el gusto y el corazón de sus seguidores. Llevando su música y alegría a cada rincón de la República Mexicana. México, Reynosa, Monterrey, Matamoros y una gran parte del norte de Veracruz. Muévete pa' allá, muévete pa' acá. Mueve las caderas, sé que tú quieres gozar. Muévete pa' allá, muévete pa' acá. Nada lo ha detenido. Siempre va hacia adelante con su sencillez, humildad, constancia y entrega. Que lo caracteriza. Haciendo estremecer a miles de corazones con su frase. Sí, mi amor. Yo estoy muy feliz, mi amor, que estés junto a mí. Porque el amor que por ti yo siento jamás sentí. Es momento de prender fuego en la pista. Poniendo a todo mundo a bailar. Con la música más guapachosa del momento. La música del ídolo del pueblo. Desde Paciencia y Aguacate a Anuco, Veracruz. El ídolo del pueblo. El ídolo del pueblo. Calixto Méndez. Calixto Méndez. ¿Dónde se han grito las mujeres? El ídolo del pueblo. Se llama Café con Pan. Todo mundo a bailar. ¡Hey! ¡A bailar! ¡Hey! ¡Tanis hidratepal! ¡Tanis hidratepal! ¡Tanis mente! Quiero café con pan. 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 Se viene el panadero vino ofreciendo su pan. Ya que se lo está esperando porque le van a comprar. Ella vicky y ella cochita me la voy a resaltar. De cafecita con el señor la voy a remojar mamacita. Quiero café con pan. 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 ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Sáquenla, compadre! ¡Hey! ¡Sáquenla, pareja! Quiero café con pan. Quiero café con pan 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 Ya viene el panadero, viene a ofrecirlo su pan Dejáselo, estoy esperando porque le van a comprar Ella me quita con chistame la voy a respetar Y a manchito con leche yo la voy a remojar Mamacita Quiero café con pan Quiero café con pan Quiero que tengo paz, quiero que tengo paz Aquí estamos en el salón, fiesta, aquí estamos Y todo lo del pueblo ¡Cabre sus mientes! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gúzalo! ¡Ahora! ¡Ven a los imanes, los pares! ¡Ven a los imanes! ¡Vamos, Gustavo! ¡Ven a los imanes! ¡Eso! ¡Eso, compadre! ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ven a la rubia! ¡La rubia que todos quieren! ¡Ven a la rubia! ¡Ven a Yuri! ¡Eso! ¡Ven a la rubia! ¡Vágan a la rubia! ¡Ven a la rubia! ¡Ven a la rubia! a ver arriba! ¡Ven a la rubia! ¡ попa! ¡Por favor! ¡Ven a la rubia! ¡Ven a la rubia! ¡Ven a la rubia! ¡Gлы pelos amantes! ¡Ven a la rubia! Quiero café con pan, pan, pan Quiero café con pan Quiero café con pan Quiero café con pan Quiero café con pan Buenas noches Oye Muy buenas noches Queremos escuchar el aplauso para la quinceañera Fuerte, el aplauso Fuerte, fuerte ese aplauso Y bueno, queremos que todo el mundo Baile esta noche Para todas las chicas guapas, las solteras ¿Dónde están las solteras? Marreza y el grito de las solteras Si hay, si hay Calixto Vamos a dar un obsequio A ver la chica de lentes Venga para acá Acérquese ¿Quién no tiene disco de Calixto Méndez? Oye, los que están de aquel lado Levanten la mano Levanten la mano Todos levanten la mano Los que están allá de aquel ladito Oye, están muy lejos Calixto Acérquense más Acérquense, pueden bailar Pueden estar ahí en la pista de baile Los que están de aquel lado de la cerca Levanten la mano los que están de aquel lado de la cerca Brinquense la cerca Brinquense la cerca Los que están de este lado de la cerca Levanten la mano Eso Bueno, esta noche vamos a bailar Vamos a gritar, cantar A tomar A tomar Vamos a emborracharnos ¿Qué tienes tú? Hoy es Julio A ver, esta noche vamos a emborracharnos Saludos con mucho cariño para todos los borrachos Los que están en la barra Saludos a los que están acá de este lado Ánimo Pásensela bonito Se llama Sabora Durazno Todo mundo a bailar Más un poco cariño para todos los borrachos A bailar A mozar A bailar Cali, tu mente Hey Jálese, compadre, cálese Solo mando a la gente de Monterrey Eso Sabor a turismo 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 Sabor 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 a turismo 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 Agarra el volante, siente el motor Corre carrito, corre veloz Corre más fuerte, rango veloz Luz a la pedacita, ritor Agarra el volante, siente el motor Corre carrito, corre veloz Corre más fuerte, rango veloz ¡Hey! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, gozón! ¡Sáquenla, gozón! ¡Hey! ¡Fácil, tu mente! ¡Sáquenla, gozón! Si no te vas a dejar Toma tu beso el canito Ponegas en los teclados Pa' que apete rapidito Si no te vas a dejar Toma tu beso el canito Ponegas en los teclados Pa' que apete rapidito Y todo mundo Con las manos arriba, las manos arriba Con las manos arriba, las manos arriba Escúchale, ven, ven Agarra el volante, siente el motor Corre carrito, corre veloz Corre más fuerte, rango veloz Pinchas en los teclados Agarra el volante, siente el motor Corre carrito, corre veloz Corre más fuerte, rango veloz Sí, 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 sí Mira, hermano Pablo, Julio Laracruz Jesús, soy gato Absoluto Eso, suelo arrudo Calixto 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 ¡Baila, Hugo! ¡Ánimo, comía! ¡Vente! 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 ¡Viva! 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 Al 24 ya está ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora toda la banda Toda la gente está llegando Tengo muchos conocidos, mucha banda Estoy de este lado A toda la gente que está poniendo Mucho marido, compadre Mucho marido Vamos a ver la nueva música Se llama la guitarra y la mujer Todo mundo a bailar La guitarra como la mujer Si no la toque, no duela Si a la guitarra le toca la puerta A la mujer, a la mujer A la mujer, tócale la pierna La guitarra tiene cintura Y también tiene cadera Si a la guitarra le toca la puerta A la mujer, a la mujer A la mujer, tócale la pierna A la guitarra, tócale la puerta A la mujer, tócale, tócale la pierna La guitarra, tócale, tócale la puerta La mujer, tócale, tócale la pierna La guitarra de mi cintura también tiene cadera Si a la guitarra le toca la puerta A la mujer, a la mujer, a la mujer Tócale la pierna La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Si a la guitarra le toca la puerta A la mujer, a la mujer, a la mujer Tócale la pierna, la guitarra Tócale, tócale la puerta A la mujer, tócale, tócale la pierna A la guitarra, tócale, tócale la puerta A la mujer, tócale, tócale la pierna A la mujer, a la mujer, a la mujer, tócale la pierna A la mujer, a la mujer, a la mujer, tócale la pierna A la mujer, a la mujer, a la mujer, tócale la pierna Saludos 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 ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Jáles a bailar! ¡Hey! ¡Qué bonito! La guitarra y la mujer de los demás bonitos. Oye, yo quiero saber, muchas gracias por los aplausos. ¿Dónde están los hombres que vienen solteros? Levanten la mano los hombres solteros. Levántenla, los hombres solteros. Los hombres solteros, los solteritos, ¿dónde están? ¡El chiflido de los solteros! Material para Julio. Mucho material para Julio. Hombre casado que haya gritado, chiflado, se le va a morir la esposa. Sí, sí se ha muerto. Sí, a Julio ya se le murió. Desde hace mucho. El marido. Adelante Julio, un saludo. A toda la gente de Tempoal, a toda la gente de buenos lugares, están visitando también de Monterrey, de Naranjo, bueno, la gente, a la familia por acá, de Mila Castro, un saludo especial a toda la familia que la pasa sube bien grande, ¿cómo no? ¿Qué tienes, Julio? ¿Qué tienes? Está temblando ahí donde está Julio. Este. Hay un sismo. Se está hundiendo el escenario. Ok, vamos a ver una canción, se llama El Rico Manicero. Hay que bailar a todo lo que da, los que están de aquel ladito, los invitamos al centro de la pista o ya acérquense para acá, miren, hay espacio acá de este ladito para tenerlos cerca. A nosotros nos gusta tener el público cerca, se siente bonito cuando tenemos el público cerca de nosotros. entonces hay que bailar y hay que pasársela bien esta noche con Calixto Méndez en las de los teclados. ¡Continuamos! Y ese grito de las mujeres. A bailar, a gozar, no lesiones, un ajen, saludos. Calixto Méndez. ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Eso! ¡Fui! ¡Fui! ¡Hey! 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 ¡Por favor! ¡Qué bonito es lo más! ¡A toda la gente bonita venadora! ¡Un saludo especial! ¡A todos los seguidores de Calixto Méndez! ¡Ánimo! ¡Falao! ¡Falao! ¡Humba! ¡Humba! ¡Hey! ¡Falao! 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 ¡Fala ¡Escido en el teatro! ¡Escido en el palo! ¡Gelaz, gelaz, gelaz de los cerrados! ¡Gelaz, gelaz, gelaz de los cerrados! ¡Calisto! ¡Gelaz, gelaz, gelaz de los cerrados! ¡Gelaz, gelaz, gelaz de los cerrados! ¡Gelaz, gelaz de los cerrados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pisa uno, pisa dos, venenlo, venenlo. Pisa uno, pisa dos, venenlo. Pisa uno, pisa dos, venenlo, venenlo, venenlo. Pisa uno, pisa dos, venenlo. Pisa uno, pisa dos, venenlo. ¡Gracias! 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 La Pista 3 aquí enfrente, la zona VIP, compadre. La Pista 4 allá a nuestra izquierda. Yo quiero felicitar a los americanistas. ¡Ah, caray! Hoy están muy contentos. ¡Muy contentos! A ver, a ver, a ver. Muchas felicidades también a los americanistas. Los que ganaron apuestas. ¿Quién le va a la América? Levante el muro. Aquí todos le levantan. A ver, a ver si es cierto. El grito de los que le van a la América Julio perdió La apuesta, lo que más quería ¿Qué apostaste Julio? Mil barros ¿Tú qué? Mil pesos Yo pensé que el carro es lo que más quería Oye el carro lo gangueó Ya no hablemos de eso por favor A ver Lo que diga el público Fíjense que Julio Quiere comprarse una moto Ya nos preguntó a 15 Si estaría bien o estaría mal Ya le dimos nuestro punto de vista Todo ha sido negativo Ahora quiero que ustedes le digan a Julio Si está bien que se compre una moto ¿Sí? ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? No Ya sabes Ni modo No Si quieres te la pasamos El primo te la va a pasar Por encima se la va a pasar Vamos a bailar esta canción que viene a continuación Se llama La Vispa La música que ha visto menos en vivo Vamos a bailar ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Sáquenlo, pares! ¡Milve! La Vispa Me llama La Vispa Y yo no sé ¿Por qué me hace daño? Se dice que Soy un casano No me quieres tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un dividor Yo no sé qué voy a hacer Olvida de un viejo te crea Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Sí, señor! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Qué sabor! ¡A un lado! ¡A un lado! La Vispa Me llama La Vispa Y yo no sé Por qué me hace daño Se dice que Soy un casano No me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Yo no soy un dividor Yo no sé qué voy a hacer Olvida de un viejo te crea Porque yo solo a ti te quiero Esa es mi baile yo te espero ¡Sí, señor! ¡A bailar ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Vamos y caballeros! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Para ti! ¡Directamente de paciencia, abogate, Manuco, Veracruz! ¡México! ¡Ellí, bien, pueblo! ¡El rotuido de Veracruz! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Dale, dale, compadre! ¡Eso! ¡Y así se baila! ¡El salicidro temor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Linde! 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 ¡Vámonos! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Saborcito, Mécines! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bárbaro! Oye, quiero felicitar a la quinceañera Muchísimas felicidades Muchas felicidades a Sofía Por sus quince primaveras Vamos a brindarle un aplauso fuerte Que escuche fuerte ese aplauso Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, Sofía, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Muchas felicidades, un aplauso fuerte, el aplauso Oye, fuerte, fuerte Cuánta gente, compadre Sí Gracias Cuánta gente, los que están Mira cuántos de este lado, compadre ¿Dónde están los que están pisteando? Eso, échenle con todo Oye, vamos a ver las canciones Nos gustaría que nos dijeran Qué canción de Calixto Mende les gusta Para complacerlos con muchísimo cariño Hay una que viene a continuación Que se llama Muévete pa' acá Sí, yo creo que sí Sí Se llama Muévete pa' acá para todos ustedes Julio, saludos ¿Dónde están los de Tampico? Ahí tienes el Ray, Julio El grito de los de Tampico Los de Monterrey, Nuevo León ¿Dónde están los de Monterrey? Eso El amor del pobre Ah, caray ¿Cuál es esa, compadre? A ver, mira Julio Regálale un disco Porque no la conozco, compadre Ubícalo tantito, Julio Ahí está Ahí está, ahí está No lo pierdas, por favor No lo pierdas No lo pierdas Pierde todo lo demás Pero el disco no No lo pierdas, compadre Se llama el último rodeo Echale, compadre Ahí está Ahí está La voz de un pobre Ese, compadre Cerrado Torito Sigue bailando Agua Vamos a bailar, compadre Hey, 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 hey Saludos de La Habana, saludos A los cantineros Qué bonitito Y cómo se baila Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Déjale, compadre Sí, sí, sí Y aquí está ¡Cauce! Báile, compadre ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Con las manos arriba Ey, hey, 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 hey ¡Páile, compadre ¡ uma grande 하게! Sí, por favor ¡Pégale, papá! ¡Pumas! ¡Eso, paciencia! ¡Ajo, calde, saludos! ¡Falco, gratus! ¡Alcate, fuerte! ¡Cochuca! ¡San Isidro! ¡Viva, viva! ¡Eso, gento, quiezo! ¡Hola, hola, hola, hola! Todos los bailadores, ya son los bailadores y bailadoras ¡Vos cerrados! ¡Y arriba la quincendera! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Dónde están? ¡Yep, yep! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Áнем00! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Que así lo baila! ¡Fámonos! ¡Y Julio! ¡Baila Julio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Saludos a todos los comerciantes, a todos los vendedores, saludos, vaqueros Y a toda la gente que está enamorando esta noche ¡Fumá! 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 Y yo les pregunto ¡Ya se cansaron! Eso es todo Oye, para los que están echándole cerveza ¿Alguien trae tequila? ¿Alguien trae tequila? Caña mínimo Caña, whisky A ver, alguien que me invite un poquito de tequila, por favor A ver, pásame esa caña, compadre Compadrito Pásame esa caña, por favor Cañal Hoy me quiero emborrachar Aguas, caña Tengo ganas de emborracharme aquí en San Isidro Tempoal Cuidado, aparente Me voy a ir en rastras Sí, señor Es caña, es caña No, no es caña Me voy a ir en rastras Es caña Te llevas a Julio Quiero irme en rastras hoy Te llevas a Julio en rastras también Sabitel Sabitel Ah, caray Ah, caray Es vodka, compadre Caña A ver, ¿quién tiene el bote en la mano? Salud Salud Levanten el bote ¿Quién tiene el bote en la mano? Salud Es caña o es agua Salud Díganle salud al dron Allá arriba Salud Allá está el dron Arriba el dron Díganle salud al dron Al aparatito que anda allá arriba Salud Al centro Arriba, abajo, al centro Y Fondo No, no, no No, no Ya, ya, ya Ya, ya Ya Julio te dice que ya porque está saboreando él Está bueno Ya, si no te lo voy a acabar, compadre Pruébalo, Julio Ahí está Mi mente Hasta el teclado se Se chivió Se chivió por la caña No, es canal, ese asunto no Cable, canal Dice rápidamente, dice Calixto con placer con dos canciones Tú me quieres lastimar Y el San Felipe Ah, su máquina Me arde el estómago, compadre Yo siento que viene el San Felipe primero Y ahorita tú, ya que se me pasa el ardor del estómago Tú me quieres lastimar ¿Qué tienes, Julio? Oye, este todo le dio a Julio Oye, Julio se convulsionó Oye, quiero mandarle un saludo A nuestro amigo que vive en un revista Ah, para el Piolas, que nunca te acordaste del nombre El Piolas Ah, ya, que le toque A su esposa y a su hija Ahí voy, lo que pasa es que Por ahí andan el Piolas Buena onda, un gran amigo Un gran amigo de nosotros Buena onda Un saludo especial Me acuerdo cuando lo atacabas Bien feo A su esposa y a su hija Buenísima banda Un saludo especial A toda la gente ¿Qué está pasando? Un saludo especial A toda la banda Un saludo especial A la gente De aquel lado Un saludo especial Que va a ser muy bonito Un saludo grande A todos los buenos cuartes Vamos a ver más música Más también Sí, señor A ver, súbele, compre Súbele acá en los monitores Oye, para el chino No lo tengo Ah, sí El chino El chino A la gente A la gente A la esposa El chino Buena onda A todas las familias El chino Un saludo especial Que le va a ser muy bonito Gracias Continuamos Se llama el rico San Felipe Todo el mundo Bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Suéltimo! ¡Oh, querido! ¡Gelad! 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 ¡Mételo a la frente, compadre! ¡Gelad! ¡Uh! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué maravilloso, con todo, con todo! ¡Y arriba los borrachos! A ver si es cierto compadre, a ver si es cierto. ¡Arriba los borrachos! Hay muchos borrachos, esta noche hay muchos borrachos. Le falta todavía Carixto, le falta una chévere más Ok, algún borracho No, 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 una chica que quiera un disco Una damita que quiera un disco Muévete mi nera como hace mi tambor Que la cumbia suena con mucho sabor Muévete mi nera como hace mi tambor Que la cumbia suena con mucho sabor A bailar, a gozar, a listos, vente Sabor Muévete mi nera como hace mi tambor Que la cumbia suena con mucho sabor Muévete mi nera como hace mi tambor Que la cumbia suena con mucho sabor Muévete pa' allá, muévete pa' acá Mueve las caderas si que tú quieres gozar Muévete pa' allá, muévete pa' acá Mueve las caderas porque yo quiero gozar Mueve las caderas porque yo quiero gozar Múvete pa' allá, múvete pa' acá, mueve las caderas porque tú quieres gozar Múvete pa' allá, múvete pa' acá, mueve las caderas porque yo quiero gozar Múvete pa' allá, múvete pa' acá, mueve las caderas porque yo quiero gozar Múvete pa' allá, múvete pa' acá, mueve las caderas porque yo quiero gozar Múvete pa' allá, 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 múvete pa' allá Para las zonas de julio, para las zonas de julio, salud. Muévete pa' allá, muévete pa' acá, muévete la cadera si que te quieres gozar. Muévete pa' allá, muévete pa' acá, muévete la cadera si que te quieres gozar. ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Qué bárbaro! ¡Ya se cansaron! ¡Eso es todo! Oye, para mi compadre el de la botella, hasta me la tuvo que quitar, fíjense, porque ya me la estaba acabando, dice mi compadre. Tanto así, compadrito. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está bien? Aprovecho a todos los amigos que están echándole cervecita a los amigos que están allá en la barra, a los de sombrero. ¡Ánimo, muchachos! ¡Muchachos! ¡Ah, caray, más! A ver, suéltala, licenciado. Debo tomar agua, pero presiento que me voy a hormigar. Sí tomo agua. ¡Qué le peguen, machín! La única vez que me he emborrachado en un baile así, borracho, borracho, ha sido en Tamalín, Veracruz. Y eso porque el de la fiesta me dijo, órale, tómale. No, le digo, porque estoy trabajando. Tú no te preocupes, te voy a pagar yo, dice. Y me emborrachó. Hasta más no poder, compadre. Oye, estabas hablando hasta en inglés ese día, yo me acuerdo. Y agarraste como tres tonos en una canción. Cuatro tonos. Pruebala, Julio. Oye, con esta tequila como que me están dando ganas de cantar una canción. Un hombre que me presta un sombrero, por favor. Un hombre que me presta un sombrero, por favor. Préstamelo, préstamelo. Ven, que te lleva premio. Ah, eso. Aguas. Julio. Sí, no lo pones, no lo pones. Ya se iba a sacar el ojo aquí. Y fíjense, me lo tomo yo y le hace efecto a Julio. ¿Ya vieron? Tiene rebote, tiene rebote. Tiene rebote. Ahí te va, Julio. Acá, préstamelo. Pásamelo. A ver. Ahí ya, Julio, anda bien ebrio. Bailando en la playa, claro que sí. A ver si es cierto. Voy a bajar tantito de aquí, de este cuadro, porque me siento encerrado. Y le voy a pegar otro trago. Mamalón. ¿Dónde están los borrachos? Ahí va una canción bonita para todos ustedes. Un rémora, por favor, un rémora. Un rémora, por favor, un rémora. Que suene, ingeniero, pa'l frente, que suene. Quisiera morirme de una buena peda, porque eso de amarte me trajo problemas. A través del vaso, a través del vaso, yo miro, tu cara, hágase para acá. Las ganas de verte, no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. ¿Te la hacen? ¿Te la hacen? Con sus besos. A través del vaso, yo la sigo viendo. Porque como un loco dice, la sigo queriendo Dime cantinero, a los cuantos tragos Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, porque ya no quiero Recordar sus besos, a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco dice, la sigo queriendo ¡Muchas gracias! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso por la caliente! Ahí le va, bailando a la playa, ahí le va compadrito, muchas gracias Hasta calor estoy sintiendo compadre Oye, el que me prestó el sombrero mi compadre Bailando a la playa, ahí va, claro que sí Voy a complacer Ahora, son de música Adelante Julio, saluditos Saludos, amigos que están, vieron, de Tempual Muy bien, manda un saludo a la gente de Tempual De Huejuntla, Santoyuca Muy bien, manda la gente de Pánuco Bueno, la gente de Tampico, Ciudad Madero De Renosa, de Matamoros, de Monterrey Hay mucha gente que buena anda A toda la gente, a Imagen, buena onda A toda la banda Y después de seguir poniendo que ande Vamos a recordar, vamos a recordar, vamos a recordar Como va, música, más realmente A toda la gente que está bailando Un saludo especial A todos, a todos ustedes ¡Sea bailando a la playa, todo el mundo bailar! ¡Chale, compadre! ¡Súbale, que súbale! ¡Uh! ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya saben, compadito No se lo pierdan, 24 El 24 Saludos, adelante, Juanito Morales Vamos a ver más música, más ambiente Para toda la gente que está por allá A las parejitas de bailadores están Un poquito retirados, un saludo cordial para todos ustedes Pueden bailar, a todos los que no han bailado Y le están pensando, pueden bailar La pista es muy extensa, hay que bailar Alex Toméndez Vamos a ver una canción que ya conocen mucho Se llama La Cumbia, Los Pajaritos A bailar, Alex Toméndez ¡Continuamos! ¡Que sane bonito, compadre! ¡Que sane bonito! ¡Bien, bien, bien, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Fuy! 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 ¡Sabor! ¡Echale, compadre! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuida! ¡Mano! 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 ¡Girones con las manos arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano, eso es! ¡Mamilia Tejo! ¡Mamilia Torres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!